El primer ejercicio para entrenar los cuadriceps y también entrenar glúteos son las sentadillas normales. El siguiente ejercicio son las sentadillas con salto. Es un muy buen ejercicio también para utilizar en alguna rutina de cardio. El siguiente ejercicio son las zancadas. Tened en cuenta que cuanto más alejes el pie, más trabajarás glúteo y cuanto más acerques el pie, más trabajarás los cuadriceps. La sentadilla búlgara es un ejercicio muy bueno para cuadriceps y glúteo, pero recomiendo realizarla sobre una plataforma más baja. El pistol squat es un ejercicio muy bueno para pierna, sobre todo cuarriceps, pero recomiendo primero hacerlo apoyado tal y como estoy haciendo yo, ya que es un ejercicio bastante avanzado. La sentadilla con salto de lado a lado también es un buen ejercicio para incluir en alguna rutina de cardio. En este ejercicio una repetición cuenta cuando llegas arriba del todo. También es muy importante trabajar en ejercicios isométricos, ya que trabajamos diferentes fibras musculares. El primer ejercicio para trabajar los isquios es este de aquí, que requiere de mucha estabilidad y sobre todo de dolar un poquito la rodilla. Este ejercicio es muy bueno para isquios, pero recomiendo utilizar una plataforma un poco más baja. Yo en el vídeo utilicé esta porque no tenía otra. Los puentes son un muy buen ejercicio para isquios y también para glúteos. El primer ejercicio que tenemos para los gemelos son la elevación de gemelos. Podemos hacerlo también a una pierna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!